Estamos en la edición número 42 de Huellas de Fortines, como verás, Dios nos ha tirado un pial, el día está hermoso, así que bueno, muy buena cantidad de huelleros nos están esperando en el camino para no venir hasta aquí, y bueno, la verdad que nos sentimos contentos, felices, orgullosos de que estén ustedes, como también la gente de La Plata, que ya te van a contar, el productor del programa Infierno Grande, por qué han venido, qué es lo que les interesa, a nosotros lo que nos interesa, seguir con esta huella, seguir, que la huella siga perdurando en el tiempo, es un viaje por la historia en el cual no podemos perder ni olvidar, así que bueno, nosotros lo que pedimos de que todo vaya bien, de que el viaje sea bueno en el día de hoy, que no pase nada, que siempre la Virgen nos va acompañando, y que tengan el buen comportamiento los huelleros, que siempre le estamos pidiendo, que esa es la base fundamental. Bueno Lu, contanos un poco de qué se trata tu parte, porque sabemos que estás también detrás de la organización, contanos un poco de lo que vas a estar haciendo vos en estos días. Bueno, realmente, bueno, buenos días, gracias por estar una vez más en esta edición de Huellas de Fortines, y bueno, sí, por ahí estamos organizando la visita de aquí, de esta gente de La Plata, y bueno, de los amigos que vienen de la barría, y bueno, hoy me toca hacer la parte protocolar, en una forma de decirlo, pero más que nada acompañando a los amigos para que recorran nuestra ciudad y vivan nuestra historia también. ¿Qué es lo que van a estar recorriendo, o qué les recomendaste que recorran? Realmente, por ahí los chicos ya vinieron con una inquietud desde que nos estuvimos mensajeando, y bueno, vamos a recorrer lo que es la estación de Hirsch, la antigua estación de Hirsch, vamos a ir a Smith a revivir un poquitito la historia de aquello tiempo cuando estuvo por rematarse y todo lo demás. Recorreremos la laguna de Algarrobos y después, bueno, estará recibiendo el señor Intendente también. Teresa, seguramente vos también estuviste recomendando lugares, charlando con ellos, te veíamos recién. Contanos un poco, ¿cuáles fueron las recomendaciones que vos hiciste? Bueno, como siempre, vos sabés que amo la laguna de Algarrobos, ese punto donde se encontraron, hay restos aborígenes, hay restos de paleofauna, fue uno de los fortines de la línea, y después se instala ahí la colonia judía, la colonia Mauricio, así que para nosotros es el centro de nuestra historia. Pero yo estoy acá sobre todo, y desde lo más profundo de mi corazón, para agradecerles a Olga y a Luciana el trabajo que realizan todos los años y en cada una de estas ediciones para que esto siga vivo. Vos sabés que esta es una de nuestras marcas registradas, la huella de Fortines, y es una cosa que nos destaca en la provincia, nos destaca en la nación, porque seguimos manteniendo a través de la huella un montón de cositas que son nuestras y que están olvidadas. Desde la tradición del caballo, la tradición de los carros, el tema de los filetes, tantas cosas que hacen a lo que es nuestra idiosincrasia de pueblo rural, y que muchas veces lo borramos y queremos que sea más de asfalto que de tierra. Así que, sinceramente, mi más profundo agradecimiento a la gente de Huellas de Fortines por seguir adelante con esta patriada. Y ahora te paso con la gente de La Plata. Bueno chicos, bienvenidos a nuestra ciudad, sabemos que hace algunas horas ya que están acá, pero cuéntenos un poco cómo surgió la invitación, qué es lo que van a estar haciendo nuestras ciudades este fin de semana. En principio agradecer, porque a cada lugar que vamos, la verdad que la manera en la que nos reciben es inmensamente, demasiado para nosotros. Inferno Grande lo que hace es, este año en la segunda temporada, vamos a ir a las fiestas provinciales, tratando de mostrar todo este sacrificio, todo este trabajo que hace la gente, que a veces no sale del lugar, y la idea es mostrárselo a toda la provincia. La verdad que con poder mostrar la mitad de todo lo que está pasando en este fin de semana en Casares, nos sentimos satisfechos. Con el profe, que viene a contar la historia del lugar, con Cosca, que va a mostrar la fiesta, y mi función es tratar de recorrer la historia de la región. Porque este es un lugar que verdaderamente nos sorprende en la cantidad de cosas que tenemos para hacer, y que tal vez en dos capítulos no lo podamos mostrar. Pero la idea es mostrarle a toda la provincia de Buenos Aires esto que están haciendo con mucho sacrificio, y la verdad que es increíble. Porque mucha gente no lo conoce, nosotros mismos no conocíamos el interior de la provincia. Y la idea es eso, mostrarle a la gente lo que está pasando en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en este caso particular el sacrificio de ellas y agradecer, obviamente. Bueno, para finalizar hablamos con el profesor. La palabra autorizada, bueno, seguramente ya se estuvo interiorizando un poco de qué se trata nuestra ciudad, y bueno, lo sorprendió. ¿Qué nos puede comentar? Sí, sorprendido, porque la verdad que, bueno, ayer tuve la suerte de entrevistar a un historiador, a don Nelson, y bueno, sorprendido, ¿no?, por todo el trabajo que hizo ese hombre. Y bueno, y también acá por lo que, hablando acá con las señoras y el tema de la huella, sorprendido. Yo no sabía de la existencia de esto. Y después, bueno, los pueblos que hay alrededor, muy, muy rico. La verdad que para mí es un placer. Y como decía, ¿no?, sorprendido por toda la historia que tiene este lugar, y todo lo que significa para la historia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo decía recién uno de tus productores, seguramente les van a faltar días para poder mostrar todos los que hay en nuestra ciudad. Y no alcanzan, dos días, digamos, tres días de trabajo no alcanzan. Yo creo que ni estando un mes, porque a medida que vas avanzando, no terminas, no paras más. Con Nelson ayer era hablar, y irnos para otro tema, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que sí, a medida que uno pasa los días acá, va descubriendo unas historias tan ricas, tan ricas y emotivas, ¿no? Desde los indios hasta, bueno, lo de la huella, los fortines, todo lo que construye. Fue la base de este país, lo que tenemos hoy. Bueno, para finalizar, para la gente que nos está mirando, ¿cuándo van a poder ver en pantalla el especial, el programa particular de esta huella de fortines? El 27 de abril, el 27 de abril por QM Noticias, en Cablevisión y en DirecTV.